Mi esperanza es azul, mi esperanza no es verde. Roberto Zárate Samarripa, escritor mexicano. Mi esperanza es azul, mi esperanza no es verde. A mis cuarenta años, mi esperanza es endeble. Se subyuga, se angustia, se sopoca, se pierde. Mi esperanza es azul, mi esperanza no es verde. Es azul de tristezas, de nostalgia, de risas, de orgullo, de flaquezas, de angustias y de penas. Y en plena juventud, en soledad se pierde. Mi esperanza es azul, mi esperanza no es verde. Se asemeja a la espuma, que corona la ola. Es tan frágil y débil, es naufragio y zozobra. Es pupila brillante, es hermosa corola. Es granate en la rama, es pluma, es lisonja. Es paso suavecito, que se marca en la arena. Es marcado cansancio, que se siente en la huella. Se compara a las nubes, se parece a la niebla. Se transmuta en fantasma, se convierte en idea. Se transforma en crisálida y amanece serena. Y al emprender el vuelo, se confunde y se pierde. Mi esperanza es azul, mi esperanza no es verde. Mi esperanza es azul, mi esperanza no es verde.